Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en la presentación de una nueva página que hemos incorporado al blog que se llama Free Tron, pertenece a la familia de páginas como puede ser Free Cardano o Free Name of Coin Fawcett donde en esta ocasión a través de reclamos cada 60 minutos vamos a poder conseguir la criptomoneda Tron el funcionamiento es muy sencillo, muy simple, pero tiene como el resto de páginas que acabo de mencionar una particularidad muy interesante que son los Free Rolls, que son tiradas extra gratis es decir, nosotros tenemos cada 60 minutos un gran reclamo y podríamos hacer otro reclamo instantáneamente a través de dos vías diferentes, una es a través de Twitter y otra es a través de los short links eso lo veremos en un momento y ahora que vamos a hacer un repaso de la plataforma le doy una valoración 5 de 5 porque proviene de una familia de páginas que funcionan bien las cuales en algunas hemos recibido pagos del año 2020 es esta plataforma, acepta a todos los países del mundo el mínimo de retiro son 50 Tron tenemos un nivel de referidos en el cual nosotros ganamos el 50% de lo que ganen nuestros referidos ¿por dónde paga? evidentemente Tron, cualquier monedero o dirección de monedero de Tron nos vale para poder retirar y aparte de los Free Rolls, como os he comentado, tiene encuestas donde también podemos ganar un extra más de esta moneda vamos a pasar a la página, aquí la tenemos Free Tron, la estructura es exactamente igual pero cambia los colores que Free Cardano y Coinfather por ejemplo y es tan sencillo como, mira, aquí tenemos Tron gratis, esta es la primera sección y tenemos una tirada de dados, es decir, yo así es como lo considero, una tirada de dados de 0 a 10.000 si el número que sale es de 0 a 9.885 ganaremos esta cantidad si es superior a esta cantidad, pues ya se incrementa un montón nuestras ganancias lo más normal y casi siempre es que salga la primera parte, el primer resultado porque es el que abarca, digamos, el 98-99% de nuestras posibilidades pero en cambio, si tenemos un poco de suerte, pues se incrementan muchísimo las oportunidades y las cantidades que vamos a ganar bueno, importante, damos al botón aquí de girar y va a soltar un número en ocasiones te pedirá un captcha, recaptcha, etc. en otras, como en esta ocasión, no se ha soltado un número bastante alto pero no ha sido suficiente con lo cual ganamos esta cantidad y bueno, aquí pone que hay que esperar 60 minutos para el próximo giro pues fijaros, tenemos aquí la primera parte de los free roll los free roll, tenemos aquí giro gratis y código profesional tendríamos que dar aquí a Twitter, yo simplemente del botón derecho abrir Twitter y nos lleva a su Twitter oficial tenemos que ver el Twitter donde aparezca el código y lo que tenemos que hacer es coger el código lo copiamos, este código nos va a valer o sea, lo podemos utilizar una vez cada 24 horas le damos a control V o el botón derecho pegar le damos a vamos y dice gracias, puede girar una vez más has visto que nos quedaba una hora prácticamente, ¿no? pues volvemos aquí y casualmente, mira, no tenemos cuenta atrás podemos volver a solicitar y reclamar pues volvemos a reclamar otra vez en esta ocasión nos va a saltar un 3700 y ganamos esta misma cantidad y bueno, pues hemos reclamado dos veces y no hemos tenido que esperar esos 60 minutos como veis, se queda tal cual estaba en ese momento con lo cual es bastante interesante no se resetea a los 60 minutos con lo cual es algo positivo la página en ese sentido vamos a ver giros gratis giros gratis es short links, acortadores de tráfico donde nosotros resolvemos un catch esperamos unos segundos y podemos confirmarlo y tener otra vez disponible el reclamo a tener en cuenta los short links tienen publicidad invasiva ventanas emergentes muy molestas con lo cual hay que tener en cuenta si nos gusta este tipo de páginas no pasaros por aquí y listo pero si estáis acostumbrados yo sí que os recomiendo que lo podáis hacer porque multiplica estos 7 más el de Twitter por 8 los reclamos gratis aparte de los que hagáis cada 60 minutos bueno, hemos abierto uno de los short links y aquí tenemos bueno, un captcha perdona, un botón que dice clicar aquí veremos el captcha si siguen habiendo ventanas emergentes yo recomiendo abrirlas hasta que se vayan hasta que se denjen de salir le damos aquí a continuar y hay que esperar en este caso unos 10 segundos yo lo que suelo hacer es esto abrir que se cierre y cerrarlas al momento y lo que vamos a hacer es esperar a que llegue a 0 segundos dar aquí el botón de der link le damos otra vez y aparece cargando perfecto dice gracias puede girar una vez más ahora volvemos aquí otra vez mira, vamos a hacerlo desde aquí de acuerdo vámonos aquí a TRX gratis y fijaros tenemos otra vez disponible y por tercera vez reclamamos y nos hace un 5700 y volvemos a ganar esta cantidad con lo que hemos hecho tres reclamos y no hemos tenido que esperar nada de tiempo luego tenemos por aquí la sección de encuestas que ganamos desde 246 tokens hasta 34 dependerá del tipo de encuesta aunque yo lo que recomiendo es que para las encuestas iros a las páginas de encuestas en páginas de faucets en páginas de ptc las encuestas suelen ser bastante más difíciles de completar el motivo no lo sé exactamente pero lo que viene siendo una misma encuesta no tendríamos casi problemas en hacerla en Unisense en un LivePoints por ejemplo que en cualquier página como esta pero tenéis la posibilidad de entrar fijaros en las estrellas que creo que esto indica pues votaciones de la gente es decir que les ha funcionado y han podido hacer la encuesta y tenemos la sección de mis referidos y mis referidos lo he explicado el 50% de lo que gane cada uno de estos usuarios y aquí tenemos o sea uno de nuestros referidos y aquí tenemos la URL que podemos compartir para ganar comisiones con lo cual la copiamos la pegamos y la podremos compartir y nada esto es FreeTron una página para ganar la criptomoneda Tron únicamente si te gusta esta moneda esta página es bastante buena tenemos reclamos cada 60 minutos y tenemos los FreeRolls que nos da la oportunidad de volver a reclamar sin tener que esperar ni un solo segundo y bueno esto ha sido la explicación de FreeTron espero que os haya ayudado y servido a conocerla y desde aquí aconsejaros pasaros por mi blog llenatusbolsillos.com donde aparte de esta página tenemos un montón de negocios como podéis estar viendo de encuestas de anuncios de jugar de rublos etc aparte publicamos pruebas de pago guías tutoriales y tenemos aquí arriba negocios para tu país negocios disponibles y válidos para tu país España Latinoamérica y Centroamérica tenéis que pinchar simplemente en vuestro país si sois de Costa Rica pincháis en Costa Rica si sois de Colombia en Colombia México México Perú Perú Venezuela Venezuela y pasáis y allí tenéis todos los negocios actuales que tenéis disponibles para registraros y ganar dinero que no están todos porque es imposible abarcar todos pero normalmente intentamos actualizar y tener los mejores negocios tanto los que funcionan como los que no tenerlos actualizados y que podáis registraros y ganar dinero con ellos nada desde aquí me despido suscribiros al canal si os gusta el contenido que hacemos desde Llena tus bolsillos y para el botón de la campana para saber estar notificados cuando llegan los siguientes vídeos que se van publicando nos vamos viendo aquí desde Llena tus bolsillos en próximos vídeos adiós en el botón de la campana que se van en el botón de la campana Gracias.